...y el cual es a las 17 horas en Radio 1 de Castro, en la ciudad de Bacol, Juan Alberto Díaz y Carolina Herrera. Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas, acá estamos en la edición de Universo Astral, este programa que te conecta con la astrología, con el Taro, y también con lo que te pasa. Bueno, vamos a estar en Instagram, ahora ya nos conectamos con Caro. Hola Caro, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, acá estamos, arrancando un segundo programa, con mucha emoción. Sí, sí, exacto, exacto, con muchas cosas para contarles de este mundo fascinante que es la astrología, y también vamos a estar hablando un poco del tarot, y vamos a estar sacando algún oráculo, ¿no? Bien, tal cual. Hoy les cuento que ya me vine preparada, y ya me comprometo, tengo las cartas acá, las muestro para los que nos están viendo en Instagram. Es decir que vamos a estar contestando algunos mensajitos, ya sea de forma oracular, ya sea algunas preguntitas concretas al final del programa, así que quédense ahí, porque vamos a estar a full con el tarot, que el jueves pasado nos quedamos con las ganas, ¿no? Había varias preguntas y no llegamos con el tiempo. Es verdad, es verdad. Y ante todo, bueno, bienvenidos a los que nos están escuchando por la radio y por internet o por Instagram, así que estamos muy agradecidas de que estén ahí escuchándonos. Vayan haciendo sus consultas a través del vivo, acá de Instagram, o llamando a la radio también, y vamos a estar respondiendo todo. Vamos a lanzar para el próximo programa probablemente hacer como una carta natal express, que es el ascendente, el sol y la luna, de alguno que llame, vamos a estar haciéndose algo muy escueto, obviamente no es una lectura, pero para que tengan idea de qué se trata. Bien, buenísimo, o sea que más que merecido para nuestros oyentes ese regalito, saludamos ahí a las personas que se van sumando, y bueno, contame cómo pasaste la semana, cómo lo estás transitando. Bueno, la semana a full, con bastante trabajo, haciendo también, dando las clases de astrología, así que bastante movida, y sí, arranqué el lunes, estoy haciendo una retrospectiva. Lo que me parece importante destacar, también por la semana, que estamos un poco todos a mil, me dio esa sensación, es que es un momento ideal para que conectemos con Tauro, y empecemos a relajar un poco más. O sea, yo me propuse esto, decir, desacelerarnos, conectar con el momento, con ahora, con disfrutar de no hacer nada por un tiempo, no siempre, y cómo nos cuesta eso, ¿no? Piensen, los que están del otro lado por ahí escuchándonos, cómo les cuesta por ahí decir, bueno, ahora no hago nada, y cuando están no haciendo nada, se sienten mal por eso. ¿Por qué? Porque vivimos en una vorágine constante, ¿no? Una vorágine constante que nos lleva siempre a ser productivos y a ser más. Total, exactamente. Esta es mi reflexión acerca de la semana. Tal cual, la vida contemplativa nos cuesta bastante, en general, a quienes somos occidentales, y, bueno, estamos también, me parece como para sumar un poquito el panorama astrológico a lo que vos venís diciendo, ¿no? Que si bien es una percepción por ahí personal, estamos ya llegando a la perfección del estelium del sol, taurino, que vos bien nombrabas, con urano, y eso es una convulsión permanente, es decir, estamos sintiendo un sobresalto en nuestras vidas personales, pero también a nivel social, donde pueden aparecer incluso a fin de esta semana o a principio de la semana que viene, algunos hechos, si se quieren, bastantes imprevistos, algunas sorpresas, algunas situaciones que no teníamos pensado que podían suceder, se pueden constelar también en nuestra vida personal. Hay que prestar mucha atención dónde nos cae este tránsito, este sol, conjunción urano, que también lo acompaña a Mercurio, es decir, se va sumando cierta complejidad a todo esto que está en Tauro, que Tauro es un signo fijo, de tierra fija, pero que con urano se siente revitalizado, ¿no? El hecho de que ahí este urano está hablando de la necesidad del cambio, la posibilidad de conectar con la intuición, pero también nos puede traer algunos sobresaltos, algunos arrebatos, a los cuales nos vamos a tener que acostumbrar también en el correr de estos días. Así que a no desesperarse, a trabajar también con eso, trabajar con la sorpresa, trabajar con aquellas cosas que queremos cambiar, y aprovechar de este impulso fuerte eléctrico, porque urano es eso, la electricidad, que está, digamos, trayendo urano a nuestro esquema planetario. Exacto, exacto. Muchos cambios también, como que por ahí teníamos planeado algo, ¿no? Por ejemplo, ir a la radio, que yo por una cuestión personal no pude ir a la radio hoy, lo estamos haciendo por este medio, no estaba planeado hacerlo así. Bueno, eso puede pasar a nivel general, a ustedes les puede estar pasando como que cambio, y hay que adaptarse sobre la marcha, y ahí quienes se van a beneficiar, los que mejor se adapten. Pero esto no es solo por el sol que hace conjunción a urano en tauro ahora, sino es una tensión urano con Saturno, a su vez en acuario, que vamos a estar viviendo todo el año. Entonces, sobrevive el que mejor se adapte a estos cambios. Por ahí ahora vamos a sentir como más fuerte, pero en general es esto, decir, bueno, planeo, miro para adelante, planifico, pero no me quedo atrapada en eso, porque si viene un imprevisto tengo que saber cómo resolverlo sin enloquecer. Y es un poco lo que, bueno, ahora nos tocó y lo estamos sabiendo manejar bien, es un ejemplo, y cuéntenos ustedes también, ¿qué les pasó esta semana? Ahí están escribiendo, yo no leo bien, si vos lees mejor, porque desde acá no sé vos. Sí, ahí saluda a Fraule, que es Bea, buenas tardes, Bea, que siempre firme, es una fiel, fiel seguidora, está siempre firme en los vivos. Y digo un poco sumando también a esto que vos decías, ¿no? Que está bueno que vayan prestando atención también en la carta, quiénes tienen la carta, en qué área de la vida se considera, ¿dónde está pasando esto? ¿Está pasando en mi casa 5? ¿Está pasando en mi casa 9? ¿Está pasando en mi casa 3? Porque eso también va a traer más información de dónde yo puedo encontrar esa capacidad de cambio, y dónde se pueden constelar también estos imprevistos sorpresivos de los que estamos hablando, ¿no? Que bueno, vos hablabas de lo que nos pasó hoy, es decir, que nadie está exento, exenta, de que nos pueda suceder alguna situación en la cual lo interesante cuando esto pasa es saber improvisar, y también si se quiere saber adaptarse. Entonces la capacidad de adaptabilidad, que vayamos teniendo las personas también, en el correr de estos días, va a decir mucho de cómo salir colectivamente de este tránsito. Que bueno, socialmente sabemos que las cosas están también bastante confusas, situaciones, ¿no?, que se van pisando unas a las otras, en las cuales no queda claro mucho el rumbo que va a tomar a nivel país y a nivel mundo, todo lo que estamos viviendo con la pandemia. Esto también hay que decirlo, son coyunturas, cosas, ¿no?, en las cuales el tránsito se va desarrollando. Que hablábamos hoy un poco, antes del programa, entre nosotras, esta cuestión del estrés, o sea, en el caso, bueno, todos tenemos intuición, pero yo tengo por ahí mucha carga cristiana y intuyo y siento mucho lo que pasa en el colectivo. Y esto que está pasando actualmente, la pandemia, la Argentina, o sea, todo lo que estamos viviendo ahora, sin entrar en ningún debate, solamente lo que estamos viviendo, también nos está influyendo un poco en el estrés, en cómo nos sentimos. Entonces, bueno, hay que adaptarnos a esto nuevo que estamos viviendo y tratar de llevarlo de la mejor manera posible. Y, no sé, lo digo yo, pero lo estoy aprendiendo también, como WADA, o sea, como los que nos están escuchando, aprendiendo a vivir con esta nueva realidad y con un clima bastante tenso. Tal cual. Donde la norma de esta nueva realidad es el cambio constante, ¿no? O sea, es bien uraniana esta nueva realidad que estamos viviendo, donde no se puede prever demasiado, lo cual tampoco implica que dejemos todos nuestros sueños, deseos y planes de lado, sino que tenemos que intentar ser lo más flexibles, adaptables, posibles, y que justamente aquello que planifiquemos también tenga una dosis, ¿no?, de esa adaptabilidad de la que estamos hablando. Pero lo lindo, por ahí, para sumarle un poquito a Mercurio, que también Mercurio es el regente del programa, claro, porque todo lo relacionado con la radio es Mercurio, que es el que rige las comunicaciones, o sea, que citarlo, llamarlo a Mercurio acá, a que se corporice, también es interesante. Y Mercurio también tocando el Sol, es decir, en conjunción con el Sol y con Urano en Tauro, bueno, puede darnos la capacidad también de bajar a lo fijo, ¿no? Bajar a la materia, bajar a la sustancia, bajar en palabras también la intuición que está dando vueltas, porque Mercurio al ser el mensajero de los dioses con sus alitas en los zapatos, o en sus pies, como se muestra en la civilización grecorromana siempre sube y baja, va al Olimpo, conversa con los dioses, trae a la humanidad mensajes, y es como un intermediario entre el universo divino y el universo de los seres humanos, ¿no? Y que esté Mercurio ahí con Urano, bueno, nos da también una perspectiva de la intuición, que vos bien nombrabas, que algunas personas por ahí somos un poquito más permeables a esos universos mágicos, y que permitimos la entrada de eso, ¿no? Porque para trabajar la intuición primero hay que permitir que entre a nuestra vida, y también permitir que esa magia aparezca en lo cotidiano. Entonces es muy interesante también trabajar con Mercurio estos días, ¿no? Que las palabras sean palabras novedosas, por ahí estamos con la mente súper creativa, y eso también tenga que ver con el tránsito, y aprovechemos la fijeza de la tierra taurina para poder poner manos a la obra, a eso que en la mente estamos, digamos, llegando, ¿no? A través de la intuición. Ahí vemos mensajes, Sagitario, una semana con mucha, ¿qué dice? ¿Tristeza? No le olvido eso, con mucha tristeza. Sí, yo lo tengo lejos, me acuerdo que dice tristeza. Sí, sí, bueno, también, sí, también está pasando eso, y bueno, es complejo. Hay como mucha angustia y incertidumbre, o sea, es la realidad que estamos viviendo, que nos toca atravesar, pero bueno, está este programa para ponerle onda. Vamos, vamos, vamos. Y tenemos un mensajito de alguien de la radio. Ah, muy bien, a ver, a ver. ¿Se escucha? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Para decirle, hola, ¿cómo es increíble? Yo no lo escuché bien. ¿Qué dice, Guadal? Bien, Marcela, bueno, genial lo que dice. ¿Qué dice Marcela de Catamarca? Claro, está hablando de que es acuariana, y que, claro, naturalmente, en su vida, ya de por sí se tiene que ir, ¿no? Como acercando a estos imprevistos y estas cuestiones uranianas. Como buena acuariana le pasan un montón de cosas que, bueno, la hacen poner un poco en jaque con la estructura, y que la hacen más flexible al cambio, ¿no? Las personas acuarianas se adaptan un poquito mejor siempre a los tránsitos de Urano, porque, bueno, Urano es un regente. Entonces, está bueno eso. Quizás les podríamos recordar a las personas, ¿no? Que se suben a nuestras redes, para que también puedan interactuar por ahí. Yo estoy en el Ojo de Guadalupe. Exacto, y pueden conectarse a astro.conciencia en Instagram, los que estén escuchando la radio, o que están ahí en el barrio escuchándola, está bueno que la escuchen online, pero también pueden interactuar en el Instagram y hacer preguntas de lo que quieran, de sus signos, de su ascendente, de su sol. O sea, estamos respondiendo, o alguna cuestión particular, me pasó tal cosa, me gustaría saber, cómo puedo, y vamos guiándola con alguna información muy a grande rasgo, porque tampoco es que vamos a ver su carta, ¿no? Completa. Pero algún tip podemos dar, ¿no? Tal cual. Sí, sí, por supuesto, Caro. Y también te propongo que siempre lo solemos hacer en los vivos, ¿no? Hoy, que estamos hablando tanto de Tauro, al menos a mí es un signo que me fascina, o sea, que para hablar de Tauro me podés dar tres programas de radio, y me parece que está buenísimo trabajar también con todo lo que tiene que ver con la generosidad, y creo que podemos instalar, para las personas que hoy nos están escuchando, ya sea a través de la radio, o ensamblados en el Instagram, podemos dar descuentos, no sé qué te parece, para las personas, para que se hagan la Revolución Solar, o la Carta Natal, o si quieren, en mi caso, TAROT, porque el Ojo de Horus también hace TAROT. Perfecto, perfecto. Sí, sí, podemos hacer, si te parece, ¿cómo hacemos el descuento? Los que quieran, bueno, los que nos escriban por alguna de las consultas van a tener un 10% de descuento. Tal cual, nos escriben, y nos dicen, estuve en el programa de radio, o después lo ponen en algún comentario, quiero hacerme la carta, quiero hacerme la Revolución Solar, etc., y bueno, ahí arreglamos el descuento. ¿Ponen algo de cáncer por ahí, que me quedó perdido en los comentarios? Sí, a ver si lo veo, para que yo estoy como media... Estoy de cáncer, pero me siento potenciada, ¿por qué puede ser? Bueno, está bien, ¿por qué cáncer tiene que ser débil? ¿No? Tal cual. Está bueno que seas una cáncer corajuda, corajuda. No sé a dónde va, pero bueno, porque cáncer se lo relaciona con la sensibilidad, la vulnerabilidad, pero también pueden ser personas que también tengan fortaleza. Sí, por supuesto, después también hay que ver su ascendente, su luna, hay que ver también ahí cómo, claro, cómo se conjuga el balance de elementos que es tan importante en la carta, saber qué elementos tenemos, qué elementos predomina, cuál es la carencia, que también en algún momento, en otro programa, podremos profundizar en el tema de elementos. Sí, sí, de hecho tuve consultas esta semana, yo siempre arranco haciendo el balance de elementos, ¿no? Tal cual. Y era, te dice tanta información solamente el balance de elementos de la persona, porque ya arrancás viendo qué son el balance de elementos, para los que nos escuchan que dicen, ¿de qué estás hablando? Bueno, el balance de elementos es saber, de acuerdo a tu carta natal, qué porcentaje tenés de elemento tierra, aire, agua y fuego. Y en base a eso, da ciertas características de la persona. Entonces, ese cálculo uno lo puede hacer, ¿sí? A través de diferentes técnicas, o en un programa de astrología también te lo calcula. Entonces vos cuando ves un mapa natal, sabés que la persona tiene más tierra, menos fuego, y eso va dándole características a la persona. Por ejemplo, ya estamos dando la clase de elementos, pero... Sí, 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 yo decía para después, para después. La dejamos para después, porque al final está en el momento. Sí, 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 ahí dice Sol de Villacresco a la radio que nos manda muchos saludos, también la saludamos, y agradecemos ahí que nos esté escuchando. Acá pone, soy, nos escribe Mariela, hola, soy de Libra y tengo algo por concretar, no sé si vos lo ves mejor que yo, güey. Está difícil porque yo también estoy en un fondo muy blanco, se me ve, y es muy difícil que tengo algo por concretar amorosa con un cáncer. Con un cáncer y tiene dudas. Bueno, linda pregunta, el amor, ¿no? Yo creo, me parece, que espere hasta el final, Mariela, y lo contestamos con las cartas. Me parece que así en el aire, con los signos, se va a hacer más complicado, porque vamos a decir algo que es súper incorrecto, y creo que con las cartas del tarot podemos decir algo un poquito más acabado, que yo las tengo por ahí, sí, las tengo pendientes para el final. Así que quédense, vayan pensando alguna preguntita, y nos recuerdan después cuando habilitamos el momento tarot, ahí me recuerdan esta tal pregunta, porque bueno, nos puede pasar que con tantas cosas también se nos olvidan. Pero bueno, hoy tenemos un día con Luna en Virgo, así que de tierra estamos a full, porque ya hablamos bastante de esta tierra taurina, si le sumamos la Luna en Virgo, bueno, estamos en días interesantes para trabajar esto que decíamos al principio, todo lo que tiene que ver con la contemplación, lo meditativo, buscar el relax, y a mí en mi semana, sumo también a lo que vos planteabas, en mi semana yo necesité tomarme tiempos, porque sentía que me estaba rebalsando de mucha información, mucha información, muchas cosas, a nivel cabeza, estaba como completamente disociada, lo que pasaba con la cabeza, el cuerpo no llegaba a captar, y el universo emocional tampoco, estaba mi cabeza a mil, y eso produce justamente una disociación que no está bueno, porque después, si eso se profundiza, generas trece. Entonces empecé a utilizar algunas técnicas, algunas herramientas, me volví a hacer el preparado de flores de Bach, que a veces utilizo. Yo estuve meditando. Yo estuve meditando. Bueno, yo lo que hice fue ayer, porque a mí me bajó un poquito las defensas, o sea, yo ya pasé a otro nivel, o sea, vos la atacaste un poco antes, cuando uno no ataca el problema antes, te va el cuerpo, entonces a mí me pasó eso. Pero ayer estuve meditando, hice yoga, mi clase de yoga, que no la iba a hacer porque me sentía medio mal, y dije, la hago, y me hizo bien, y estuve meditando también. Estuve como una hora poniéndome audios de meditación. Y fue hermoso. O sea, eso es un momento de conexión, dense esos momentos al estilo de cada uno. O sea, Wada hizo lo de las flores, yo hice lo de la meditación, yoga, leer un libro, o sea, lo que sea, pero para desconectar. A mí me pasó igual que a vos, que en un momento la gente me pedía cosas, y yo le decía, lo vemos mañana, o sea, lo de nunca, o sea, lo vemos mañana. Porque nada va abajo. Ah, eso sí porque no se ve, no se ve por mi fondo, en realidad. Claro, claro, es demasiado blanco, y entonces se nos hace difícil poder leer lo que están diciendo. Pero bueno, vamos captando. Ahí yo me voy a correr, me voy a correr, así lo podemos ver. Vamos captando igual lo que van diciendo. Y a las personas que se van sumando, que nos escuchan a través de la radio, del Instagram, les damos la bienvenida, los invitamos a que se queden hasta el final, que vamos a estar con Tarot, y también nos pueden escribir, porque va a haber descuentos para las personas nuevas, que se quieren hacer tanto la revolución solar, como la carta natal. Y nos quedaba pendiente hacer ese recorrido por las lunas, porque si no se nos va el programa, el tiempo es tirano, y nos quedamos sin las lunas. Vamos bien, en un ratito, en un ratito viene la tanda también. ¿No? Sí, sí. Y media hacemos la tanda, y bueno, y después de la tanda hacemos las consultas, lo que quieran preguntar. Ahora querés que, bueno, una pregunta que me hicieron la gente que nos escuchó la semana pasada, es ¿Cómo sé mi luna? O sea, si no tiene un astrólogo cerca, ¿Cómo sé mi luna? Entran en esta página, que se llama astro.com, calcular carta natal, y la sacan. Ahí en su carta natal sacan todo, ascendente, sol, luna, y después ya pueden venir y decir, mi luna está en Leo, supongamos. Ahí escribió, muy bueno. Mariela. Dice que tenemos buena onda. Sí, ahí Cristina me pidió que yo le calcule la luna, y no lo hice. No lo hice. No hice la tarea, pero ya se lo voy a hacer, y si no, va a entrar en astro.com, o en cartanatal.es, son páginas que puede usar cualquier persona, que tira el gráfico de la carta natal, no te la analiza, y para eso vas a un astrólogo, pero podés saber dónde está tu luna, entonces cuando hablamos de la luna, tenés una idea, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Bueno, igual yo estoy acá con la computadorita. Ah, vos ahí tenés, perfecto. Y habíamos quedado en luna, ¿en qué luna habíamos quedado la vez pasada? Tenemos bastante concurrencia, ¿eh? Un beso a todos los que nos están, Luna del Géminis ahí escribió. Bueno, hablamos la semana pasada, Nadie, de Luna del Géminis, pero hay un vivo guardado, sí. Estaría bueno hacer por ahí un repaso de todas, pero no sé si nos darán tiempo, vos qué decís. Sí, estamos, estamos, con poco tiempo, claro, ahí quieren la luna en Capricornio, que también dejaron un mensajito en la radio, estábamos con Virgo, que bueno, nos acompaña la luna de hoy, ¿no? Virgo es una luna que tiene que ver con el detalle, que tiene que ver con esta capacidad minuciosa, ¿no? De poder mirar también ese detalle, lo pequeño, lo chiquitito, pero que muchas veces se pasa de mambo, ¿no? Diríamos, ¿y qué pasa? Empieza excesivamente a por ahí obsesionarse, a ritualizarse en su vida cotidiana. Sí, a ponerse obsesivo y con ciertos talks, digamos, eso sería la, lo que tiene que trabajar la luna en Virgo, y la crítica, es algo que es súper importante, la crítica, la autocrítica que se hace, son muy críticos con los demás y consigo mismo, y eso a veces no es bueno, pero tienen un talento, o sea, la luna en Virgo tiene el talento de poder ordenar, de poder encasillar, de poder saber qué lugar ocupa cada uno dentro del sistema, de un sistema, por ejemplo, una familia, una empresa, lo que sea. La luna en Virgo tiene en claro eso. Yo me acuerdo, una, no la una en Virgo, pero una Virgo, ¿sí? no servís para esa tarea, pero sí servís para esta. Y como súper claro, yo me quedé y dije, bueno, ¿cómo lo vio tan claro? Porque yo estaba en una confusión, digamos, no me daba cuenta, pero Virgo tiene esa capacidad, ya sea la luna o el sol, de poder distinguir cuál es tu, cómo te desempeñás mejor, ¿sí? Sí, está buenísimo eso que decís, porque la cabeza Virgo está apuntada justamente a detectar la utilidad, la practicidad y la funcionalidad, de manera que su talento tiene que ver con eso, ¿no? Es un ejemplo buenísimo el que estás trayendo, porque son geniales dentro, ¿no? De un trabajo dentro de una institución, una organización para poder, claro, en la oficina para poder sistematizar, nadie sistematiza mejor que Virgo, y nadie chequea mejor que Virgo, o sea que es buenísimo, claro, darle para que chequee. Sí, esta Virgo, cuando me preguntaba algo, trabajaba conmigo, me decía, pero vos lo chequeaste, y yo no soy muy, la verdad no soy muy de chequear, error, y ahí me entraba en duda, y me dijo, no, vos tenés que chequear, siempre no confiesa, o sea, y yo, pero te ayuda eso, o sea, como ahí hace una crítica, porque estaba por ahí criticando, pero constructivo, entonces, Luna en Virgo, o alguien con un Virgo fuerte, con la energía de Virgo fuerte, puede ayudar en cierto sentido, a veces, como decía Guadante, puede irse al extremo de ser crítica consigo misma, y que a veces, esta misma Virgo me decía, no sé si soy capaz yo para, o sea, a veces sentía que no es lo suficiente, es otra palabra de Virgo, no soy lo suficiente, entonces tiene que confiar en que es lo suficiente para eso, porque, o sea, en el caso que lo sea, obviamente, pero sentir que nada alcanza, ¿no? Otra cosa de Virgo, sentir que nada alcanza, que nada es perfecto, ¿por qué ella siente que no es suficiente? Porque busca la perfección, y la perfección no es suficiente. Complejo, complejo ahí para los Virgos, pero bueno, hemos trabajado la energía, ahí a la audiencia, les pedimos que sean amables de sacarnos un screen, así nos queda también, que siempre les pedimos cuando hacemos los vivos, que saquen la fotito, ¿no? Buena idea, buena idea. Sí, tengo, tengo, tengo mis tías que están, creo que están también, ah, los conocidos, ¿viste mis tías? Claro, bueno, bueno, pero que nos hagan un screen. Que saquen, claro, que saquen un screen, no sé si saben, pero bueno, el que te da, que está bueno para destruirla. Pero está Bea, está Fraule ahí que sí, que sabe sacar el screen, que está fiel, así que, que está esperando su luna en Capricornio y nosotras tardamos a sufrir. Estamos hablando, claro. Es que yo me apasiono con Virgo, porque hay como, hay energías con las que uno relaciona, o sea, yo Virgo, que es mi opuesto, digamos, lo reconozco, porque es una, lo tengo así, pero hay otras energías que uno no tiene, como que más os sale haberlo estudiado, ¿no? Por ejemplo, yo con Libra, no sé, Libra, ¿no? Un ejemplo, no tengo mucho trabajo. Entonces, por ahí hablo, pero en esto, este, me entrego más fácil, porque cuando lo experimentás, también es más fácil. Tal cual. Sí, 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 está bueno. Y hablando de Libra, así metemos una antes de la tanda, vamos a la hermosa luna en Libra, divina luna en Libra, simpática, que le gusta la belleza, lo artístico, la diplomacia, que nace muchas veces, ¿no? La persona con una Libra, nace muchas veces en ambientes muy refinados, muy diplomáticos, formal, muy artísticos, claro, cordial, formales, donde después se va construyendo, a través del psiquismo, cuando pasan los años, el mecanismo de defensa, que es muy difícil para la persona con luna en Libra poder decir que no. Siempre sonríe frente a cualquier tipo de malestar, suele asentir, suele decir que sí, y muchas veces ese sí queda un poco falso, que no se malinterprete, ¿no? Pero es una falsedad en la cual es justamente la negativa de no saber cómo hacer para poder expresar su propio deseo y separarse de eso que le están proponiendo. Eso es lo que le pasa a la luna en Libra, por lo cual hay que trabajar con los no. Exacto, exacto, porque la luna en Libra también habla un poquito de cómo fue su, que nos remita a la infancia, ¿no? Todas las lunas, cuando hablamos de la luna hablamos del mecanismo infantil y después cómo eso lo puede trabajar en la adultez. La luna en Libra se crió en un entorno donde había mucha sociabilidad, donde por ahí mamá era muy sociable, y estaba un poco dejado de lado por ahí la atención en ese niño por hacer una vida social. Entonces el niño va creciendo y aprende que por ahí está en un segundo plano y que hay que quedar bien con las visitas, que hay que quedar bien con los que vinieron, y que lo que yo necesite o desee no importa, ¿no? Y hay un ejemplo que decía esto, ¿no? Un ejemplo del libro de Caruti, de las lunas, que decía que, yo te los traduzco a grandes rasgos, ¿no? Que iba una visita a la casa de luna en Libra, digamos, y la madre quería hablar del hijo, bueno, acá está mi hijo, Pepito, qué sé yo, y la visita le decía, no, 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 contanos, traénos un té, contanos de vos, o sea, corrían totalmente la atención del nene, entonces había una cuestión de ser cordial, ser amable, no contradecir, bueno, entonces luego el niño crece, luna en Libra, y siempre está queriendo agradar y siendo cordial y formal y siendo sociable y nunca, o nunca, ¿no? Una vez que lo trabaja, saca a flote lo que él realmente quiere expresar, ¿por qué? Porque tiene miedo de no agradar, entonces la luna en Libra, que es lo que tiene que trabajar, la dependencia de la mirada ajena, pero tiene un don, Wada, ¿o no? Total, sí, por supuesto, pero en función también de esto que vos decías, que está buenísimo, ¿no? Este ejemplo de Karuti, que son reales, que muchas veces algunas alumnas cuando las mando a leer dicen, son verdad, son reales, porque realmente a veces las personas somos de libro, y nos pasan muchas cosas, sobre todo en nuestros mecanismos de defensa, y lo hablamos en el programa pasado, que se gatillan de manera inconsciente, y lamentablemente sucede así, entonces es sumamente real los casos que trabaja Karuti, en los libros, y lo que tiene de bueno esto que vos traías, es que justamente lo que está detrás de la luna, y ya vamos cerrando con esto, está el arquetipo de la geisha, ¿no? O sea, esta idea de tener que satisfacer, ¿no? Esto de, claro, complacer, agradar, hacer determinadas cosas, para agradar al entorno que está ahí presente, y su talento, que lo vamos a decir, su talento tiene que ver con la gran capacidad de crear belleza, cuando decimos capacidad de crear belleza, no es solamente desde un fin estético, sino también justamente desde su cordialidad, desde la diplomacia, las lunas en libra son buenísimas para todo lo que tiene que ver con las mediaciones, grandes abogados, mediar, juezas, claro, coaching también, hay algunas chicas que yo les hice la carta, que estudiaron también, son luna en libra, y recuerdo muchas en ambientes empresariales, trabajando en recursos humanos, eso tiene que ver mucho con la mediación, ¿no? Justamente el área de recursos humanos, si bien se ataja de un montón de situaciones, también tiene todo lo que conlleva las mediaciones, entonces está bueno, por ahí psicólogos de familia también. Sí, tener la cintura de por ahí, de decir cosas de una manera bien, digamos, agradable, bueno, es un buen ejemplo. Bueno, ¿Nos vamos a la tanda? Sí, vamos a la tanda, este vivo entonces desconectamos y hacemos uno otra vez, ¿no? ¿Vos decís? Yo no lo haría. Bueno, pero voy a salir un toque de escena y vuelvo, ¿eh? Mientras hacemos la tanda. perfecto. ¿La ves? Bueno, lo dejamos. Sí, vamos con esa. Vamos a la tanda. Sí, ya seguimos. Ahí están diciendo, bueno, la de que quiere su luna en Capricornio y si hay, si se puede saber si hay compatibilidad entre libre y cáncer. Está bien, escúchame. No manda a quien, pero bueno. Me parece que esa no es la tanda, porque la tanda sale en los Instagram. Ahora la pasamos. No. 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 Gracias. Bueno, volvimos, volvimos ahí contestando a lo que dice Marías, que nos llevó a leer el nombre, pero queda grabado, no se preocupen, queda grabado. A ver, ¿qué dice Ascendente Capricornio? Sí, hola chicas, sobre el Leo. Ah, Luna y Ascendente Capricornio. Bueno, ahora llegamos también, y Urano Libra. Bien, y acá me decía Luciano, nuestro operador, que habían preguntado también en las redes de la radio, bueno, insisten con la Luna en Capricornio, que ya llegaremos, pero preguntaron la compatibilidad de Cáncer y Libra. ¿Qué pensás vos de eso? No sé si es la misma persona que quiere el mensajito. Cáncer, Libra, me parece que preguntó recién en el Instagram. Cáncer y Libra, no sé, bueno, habría que, a ver, para tirar un pronóstico más acertado hay que ver la carta de las dos personas, esa es la realidad. A grandes rasgos, claro, no podemos decir qué pasa solo por esas dos cuestiones, pero son energías un poco afines porque Cáncer tiene que ver con cuidar, nutrir y proteger, y Libra tiene que ver con esto de estar bien con el otro, busca la armonía, entonces por ahí sea una relación que sean así como muy dependientes los dos, uno del otro, por esa cuestión de cumplir con esto, de cuidarte y el otro de quedar bien, de agradar, cuidar y agradar, entonces ahí se lleven bien. El tema es que por ahí habría que ver toda la carta igual, pero por ahí quién fuera de ese rol, cómo actúan, porque son como roles bastante parecidos. No sé, se me ocurrió así, a grandes rasgos a mí. Sí, sí, me parece que hay algo con la dulzura también, que comparten ambos signos, con la ternura, con el cuidado hacia la otra persona, Libra también tiene en cuenta al otro, en la casa 7, que tiene que ver con el otro, con las relaciones instituidas, con los socios, que bueno, puede llegar ahí a dar alguna compatibilidad, pero como decíamos, a grandes rasgos, para eso por ahí existe la sinastría, que es un estudio de las cartas, que se hace tomando en cuenta las dos cartas, y ver cómo se ensamblan y cómo se relacionen. Entonces es más probable. Sí, no estamos tirando tantos chivos de este programa, pero vamos, porque me hiciste acordar, vamos a tirar algunos chivos, ¿cuáles son chivos? ¿Cuál? Nuestros servicios, o sea, tenemos la carta natal, que hacemos las dos, pueden escribir al ojo de oro Guadalupe, o astroconciencia por carta natal, revolución solar, que hacemos las dos, sinastría también, de pareja o sinastría, quiero, muchos, muchos me están preguntando, madre e hijo. Las madres están con, bueno, madre e hijo también, para ver cómo se llevan esas energías, se comparan las dos cartas y se analizan, después tienen tarot también con Guada, los cursos de astro y de tarot también disponibles. Tal cual, tal cual, sí, sí, sí. En mi caso yo estoy dando también un nivel 1 y un nivel 2, o sea que las personas por ahí que están más avanzadas, más expertas, pueden optar ya por el nivel 2, pero bueno, implica tener ciertos conocimientos, sistema de casas, planetas, signos y aspectos también, pero bueno, por ahí hay alguna persona oyente ya con alguna noción bastante importante, y bueno, se puede anotar en el nivel 2. Dicho esto, no sé qué te parece, estamos en la luna en Libra, nos quedan algunas lunas, pero también darle la posibilidad a las personas que pregunten al tarot, por si nos quedamos cortas con ese tiempo, y después retomamos las lunas, ¿te parece? Dale, perfecto. Vamos, vamos con las preguntas. Teníamos una, que no sé si es la misma de una Libra. Ahora la voy a mostrar. La que escribió recién la pregunta, si la puede volver a poner, creo que era esto, me parece Guada que era la compatibilidad de cáncer y Libra que había preguntado. Vamos con eso. Lo que no me acuerdo es el nombre. Ahí le pedí otra vez que escriba, porque se te va en el chat, entonces es difícil volver a buscar. Sí, sí, yo nos quedo muy arriba. Sí, porque por suerte están escribiendo bastante, que nos escriba esa chica que había hecho la pregunta de tarot, y también invitamos a todos los que estén escuchando que hagan alguna preguntita al oráculo que va a sacar Guada, que es muy, muy buena tarotista, muy buena astróloga, muy buena compañera. ¿Ahí hay preguntitas? En acuario. Bien, ahí preguntan, compatibilidad entre acuario y capricornio. Bueno, esa la veo más difícil que cáncer y Libra, ya de sí les digo. Acuario y capricornio está difícil, está difícil, porque son completamente distintos. Obviamente, como les decíamos recién, hay que ver el ascendente, hay que ver la luna, hay que ver los elementos, los núcleos energéticos, etcétera, como para poder decirles alguna cuestión más acabada. Pero bueno, a grandes rasgos, acuario y capricornio, bueno, son complejos. Es difícil que se entiendan. Antes de que nos olvidemos, Mariela es la que preguntó lo de... Sí, ahí voy. Lo de que ahora vos vas a sacarle, y ahora agrego un poquito a capricornio-acuario. Es una relación difícil, ¿por qué? Porque capricornio es estructura y acuario es desestructura. Entonces ya ahí hay una tensión, digamos. Pero no significa que no, o sea, hay que ver todo. Exactamente. Bien, a ver, varias cosas para Mariela. En principio, ella está en un momento donde está valorizando mucho su individualidad. Sale el sol, sale la fuerza, salen cartas muy lindas. Bueno, el sol y la fuerza son arcanos mayores, ¿sí? Sale también la reina de oros. Es decir, es importante también que ella se conecte con sus placeres, que se conecte con su individualidad, con su capacidad creativa, porque justamente es un buen momento... Ahí se me cae el... Ahora sí se me está cayendo el trípode. ¡Uy, no! Es un buen momento, pero ahora lo arreglamos. Es un buen momento para conectarse con eso, ¿sí? Para todo lo que tiene que ver con lo individual. Pero a su vez, a esta energía creativa de la personalidad, que tiene que ver con el sol, que tiene que ver con la fuerza, también se agrega el dos de copas. Es decir, que está en un momento para poder entablar buenas relaciones. Es decir, yo aprovecharía estas posibilidades, si bien no está bueno predecir ni dar demasiados pronósticos ni con las cartas, ni con la astrología, creo que vos vas a coincidir, pero sí las cartas marcan que acá hay una muy buena energía. Sale el dos de copas, que justamente habla de la sincronía, de la capacidad de entablar buenas relaciones con las personas, con los otros, ya sea socios, en este caso tiene que ver con una relación sexoafectiva. Entonces yo le diría que vaya para adelante, que tenga en cuenta estos consejos. ¡Vamos, Mariela, vamos! Bien, y que la cosa va a salir bien. Sobre todo porque ella se está valorizando un montón, trabajó mucho a partir de ella misma, con su autoestima, con su sentir, con sus deseos, y eso la va a llevar a un lugar de mejor relación con todas las personas. Perfecto, buenísimo, vamos con una pregunta más rápida de Ebe, que empezó un nuevo trabajo y quiere saber cómo le va a ir, y después volvemos, hacemos tres y volvemos a las lunas. Me parece buenísimo, Caro. Esas preguntas de cómo le va a ir el trabajo están bárbaras, son muy buenas para las cartas. Vamos a ver, Ebe, vamos a mezclar bien. Esta vez no les voy a mostrar cómo mezclo para evitar que el tripo después se desacomode. Les muestro las cartas directamente, algunas cartas. ¿Te llevaste el tripo de estreno? Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, qué loco, es increíble, ¿eh? Sale en trabajo, justamente, propiamente dicho. ¡Uy, mi oro! Sí, y es una carta que tiene que ver justamente con el trabajo, tiene que ver con las rutinas. Ella tiene una gran capacidad de ser responsable, ¿sí? O sea, si se tiene que poner las pilas, si tiene que resolver, si tiene que ir, es como muy responsable, muy atenta a su trabajo, y esas cosas son tenidas en cuenta. Pero sí me gustaría preguntarle si puede responder. No la veo del todo convencida en el sentido de deseos. O sea, ¿es un trabajo que estás muy entusiasmada por hacer, o es un trabajo que más o menos? Eso es lo que a mí me da como cierta duda, porque siento que en la parte emocional hay algunas desilusiones en función de este trabajo. Es decir, todo lo que tenga que ver con el trabajo propiamente dicho, pasa de ir bien, porque tenés esa capacidad de responsabilidad. Pero, a nivel, si se quiere, más emocional, la veo rara la tirada, como que me hace pensar que ella está evaluando, no se siente del todo cómoda, o por ahí está pasando por alguna desilusión, o alguna situación donde no se encuentra del todo conforme con ese trabajo, o no es lo que ella pensaba que era, que a veces nos pasa un montón, ¿no? Perfecto. Es un trabajo nuevo, además del que ya tengo. O sea, tiene dos laburos. Ah, bueno. Bien. Bien porque tiene dos trabajos, buenísimo eso. Pero claro, a nivel emocional todavía no está como muy... Digamos, no sabe cómo se va a sentir. O sea, todavía no está muy a gusto. Y fíjate, Rey, de bastos dado vuelta también, los bastos que son el fuego, también puede estar hablando de esta cosa de no saber acomodarse del todo con ambas situaciones. Ahí pone que... Yo creo que hay que esperar. Pone, gracias, chicas. Ah, que está en duda. Para mí, por lo que decís vos, tiene que esperar un poquito más. O sea, tiene que pruebe y que sienta a ver qué le pasa con ese nuevo trabajo. Pero no es un momento de... Es más bien de sentir, ¿no? Lo que le pasa. Tal cual, tal cual. Bueno, ahí leí otra pregunta, porque los tiempos son tiranos en la radio, en Instagram y en la televisión. Leí otra pregunta que dice, no me acuerdo el nombre de la persona, pero dice que terminó una relación... Gladys, terminó una relación con un Tauro y ahora quiere saber qué le espera, digamos. Bien. ¿Qué le espera? Bueno, interesante. No es concreta, pero me parece que se refiere a que va a venir alguien nuevo, ¿no? La gente, Guada, la gente está muy interesada por el amor, por el trabajo. O sea, esas son las preguntas, ¿no? ¿Qué más salen en las consultas? Tal cual, tal cual. Son los tópicos, ¿no? Los tópicos. Sí, sí, sí. Es lo que sale, porque, bueno, la vida diaria nos lleva también a eso. Está bueno que sea así. A ver, vamos a ver... ¿Con Gladys era? ¿O me perdían el nombre? Sí, Gladys, Gladys. Dice que ponga un fondo oscuro que no se lee bien. Sí, la próxima voy a poner un fondo oscuro. Ahora ya estamos acá. Tal cual. Gladys, sí. Y quédense los demás, ya vamos cerrando la tanda de preguntas del tarot, porque vamos a hablar de las lunas que faltan. Sí, mientras Guada saca la cartita. Vamos con Gladys. Bueno, claramente fue un final, salen cartas de final, pero un final que tuvo cierto dolor. Sale acá preocupación, a veces disgusto, tiene que ver incluso, en algunos casos, con el sufrimiento. Es decir, hay muchas cosas que todavía tienen que terminar de mermar, de cerrarse, de esa etapa para poder comenzar. En este momento estás como en una bisagra. Se ve que hay muchas cosas en tu cabeza, muchas ganas de conocer, muchas ganas de experimentar, muchas ganas de salir, pero que quizás no es el momento, y tener cuidado también con las opciones que se presentan. Sale el siete de copas, que el siete de copas, es una carta compleja, no me voy a poner ahora a explicarla, pero sí, cuidado con todo lo que tenga que ver con las elecciones. Por ahí hay demasiadas cosas dando vuelta, vos no estás tan clara, estás terminando, finalizando una etapa, de manera que si elegimos desde ese lugar, por ahí la opción que elegimos no es la mejor. Entonces date tus tiempos, y priorizá para vos, sale la fuerza que habla de la perseverancia, entonces trabajá para vos misma, que ya van a venir otros tiempos, y aprende también de esta situación para cerrar etapas. Ese es un poco el consejo. Bueno, bueno, gracias a los valientes que se llamaron a preguntar, les recordamos que pueden contactarse con Guada, si quieren hacer una tirada más profunda de tarot, de las cartas, ya saben, ¿no? Todos los servicios nuestros entran en el ojo de oro Guadalupe, en nuestra conciencia, y ahí tienen todo lo que ofrecemos para ustedes, para que sean mejores, obviamente. Vamos entonces con las lunas, que nos quedan, ya te digo el tiempo, porque viste que el tiempo acá, producción nos dice que nos quedan 12 minutitos. Sí, va a ser tan así, por ahí nos dan un chance de 5 más. ¿Qué dices? Si la gente pide 5 minutitos más. Sí, 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 nos da ahí Luciano, nuestro operador, que le mandamos un beso muy grande, un abrazo, porque nos hizo posible esta transmisión, es un genio, y bueno, la verdad que muchas gracias a él también. Ahí se conectó, ah, ahí se conectó Ceci, dijo Genia. Ah, Ceci, Ceci, tenemos un vivo pendiente, o salir acá al aire en la radio, te invitamos. Podría salir en la radio y hablar. Sí, sí, después le preguntamos si quiere salir en la radio hablando un poco de su, de astro-geneología, que es lo que ella se dedica, digamos, y contarnos un poco de eso. Después vemos, estamos improvisando, todavía no sabemos, pero algo de eso puede haber. Tal cual, tal cual. Y un café que ahí tenemos pendiente con Ceci, que siempre está full, lo tenemos que ver en algún momento. Bueno, vamos con... Las lunas. Luna, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en Libra, así que nos falta Scorpio. Uh, tenemos que meterle, 12 minutitos. No llegamos, no llegamos que... Vea, me mata si no llegamos a Capricornio. Vamos con Scorpio, entonces, la luna en Scorpio. Por ahí la hacemos más resumido, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo de la luna en Scorpio? Y es complejo, porque vos me decís, a ser más resumido, justo la luna en Scorpio, que es una luna de agua, pero un agua inconsciente, que tiene que ver con el psiquismo. Entonces, bueno, sí, es una energía compleja, es una energía que también a las personas les es difícil encarnar, de manera que están sus dos regentes, ¿no? Tanto Plutón como Marte, que hablan de las pulsiones. Entonces, la luna en Scorpio suele estar muy conectada con el deseo, pero también el deseo desde un lugar muy pulsional, con el deseo desde un lugar muy psíquico. El talento tiene que ver con su gran capacidad de conectar con ese universo, inconsciente y psíquico, de ahí salen grandes psicólogos, psicólogas esoteristas, ¿no? Tarotistas, es ver en lo oscuro, es como un búho. Yo siempre les digo a mis alumnas, la luna en Scorpio, si quiere ver en lo oscuro, nadie ve mejor que ellos. Pero el problema es cuando se gatilla lo otro, ¿no? Exacto, porque puede ser, tiene tanto una gran capacidad para sanar, transformarse y regenerarse, pero también esa capacidad para destruirse, digamos, también puede estar. O sea, es la pulsión y la intensidad, y bueno, hay que ver, digamos, vibrando en su energía alta, sería que tenga la capacidad de transformar, de transmutar, y dejando un poco atrás el apego, el control, todo lo que tiene que ver con Scorpio, que no favorece para su crecimiento. Exactamente, sí, porque puede pasar eso, ¿no? Se vuelve sumamente controlador, el mecanismo de defensa, acá comparte por ahí con su opuesto complementario, ¿no? Con Tauro, que lo hablábamos la semana pasada, pero es más asfixiante lo escorpiano, tiene que ver con, en algunos casos, la simbiosis, porque se vuelve complejo el hecho del control sobre la otra persona, entonces es algo para trabajar. Sí, las lunas en Scorpio son, nada, son complejas, pero, pero también sirven, como decía, su don es la capacidad de poder sostener a otros en procesos difíciles, y ayudar a sanar, sanarse a sí mismo, regenerarse y ayudar a otros, ese sería el don. Bueno, vamos a la, sí, sí, yo tengo muchas, alrededor, muchas lunas en Scorpio, y la verdad que, luna cuadratura Plutón, entonces, me resulta por analogía, sí, también un poco de todo ese mundo psíquico, pero bueno, también intenso, la emocionalidad es muy intensa, en la luna en Scorpio, se vive intensamente. Mirá, ayer, justo una, breve esto, una consulta tuve, luna en Scorpio en casa 5, y me decía que no podía controlar, cuando estaba en una discusión se ponía a llorar, y no podía controlar el llanto, y claro, yo decía, el dramatismo de la casa 5, más la emocionalidad y la intensidad de Scorpio, hace que la persona, también desborda en un momento, desborda porque no pudo, regular a tiempo esta emoción. Tal cual, tal cual. Bueno, nos vamos a la luna en Sagitario, entonces, a ver si llegamos, cortamos en Capri, cortamos en Capri. Ah, siempre la dejamos con ganas, la luna en Sagitario, bueno, ¿cuál es su talento? ¿cuál es su mecanismo? Tiene que ver un poco con que siempre es positiva, siempre confiada, que lo va a resolver el universo, que lo va a resolver Dios, y a veces no conecta con su responsabilidad, y es una luna que a veces es un poco evasiva, negadora. Total. Su talento es la capacidad de poder guiar también a otros, ¿no? Y ese optimismo y esa confianza que tiene. Sí, eso es hermoso en la luna en Sagitario, suelen nacer en ambientes que son muy expansivos, de manera que la persona ya desde pequeña va ganando confianza, nace en casas donde son muy religiosas, o por ahí hay abundancia de dinero, o por ahí hay abundancia de ideas, pero hay algo que tiene que ver con la expansividad, de manera que el psiquismo se va conformando a través de la confianza en la vida, y eso muchas veces no les permite conectar con la realidad, y conectar con algunas cosas que son oscuras, a diferencia de Scorpio, imagínense que la luna Sagitariana ve todo luminoso al revés, mientras que la Scorpio no es más intensa y suele ser más pulsional, la luna Sagitariana mira siempre como si estuviéramos en el mediodía, siempre ve la luz, y le cuesta mucho conectarse con sus propios mecanismos de defensa, y muchas veces también con las cosas que tienen que ver con la realidad, de manera que está bueno cuando vos hablas de la evasión, porque justamente si vos te evadís no podés resolver tampoco, y es un problema, porque cuando tenés algo en lo cual vos tenés que tratar, ya fuere una enfermedad, una dolencia, una situación sentimental, algo que está pasando en tu trabajo, no lo podés evadir, tenés que responsabilizarse frente a eso, y confiar en exceso, es justamente su gran talón de Aquiles, porque no le permite tomar cartas en el asunto, para poder buscar estrategias, y solucionar lo que tiene que solucionar. Súper claro, y llegamos, yo iba a acotar, pero es prácticamente lo mismo que vos decís, así que llegamos a la luna en Capri, aplausos por favor para la gente que estaba pidiendo la luna en Capricornio. La luna en Capricornio, bueno, una luna también, a nivel emocional, como bueno, feria, fría, muy conectada, o sea, al revés de Sagitario, muy conectada con la realidad, la responsabilidad, pero poniéndose al hombro de todo, ¿no? La luna en Capricornio, sosteniendo mucho, y sacrificándose. Y que muchas veces nacen en ambientes de carencia, ¿no? Donde está muy jugado esto que vos decías, el hecho de que hay que responsabilizarse, donde está muy jugado el hacer, la obligación, y también hay una relación media dificultosa con la figura materna, donde hay carencia también de todo lo que tiene que ver con el sostén, la nutrición, claro, la carencia afectiva, que hace que después el psiquismo se vaya conformando, y el super yo se vuelva un poco rígido en este aspecto, en lo cual se empieza a configurar un mecanismo de defensa que hace que la persona no necesita nada, por supuesto que necesita, esta es una falacia que se dice a sí misma, ¿no? No necesito nada, yo puedo todo, yo puedo todo. Exacto, exacto. Mostrarse más vulnerable, también me hiciste acordar de otra chica que atendí, Capricornio, eso le decía, mostrate más vulnerable, o sea, porque realmente no podemos con todo, o sea, aunque querramos, sí, hemos, a nivel mujer, ¿no? Por así decirlo, hemos logrado un montón, pero también está nuestra vulnerabilidad, o sea, también hay una sensibilidad que no tenemos que perder, ¿sí? Por una cosa, perder lo que ya pasamos. Tal cual, por lo tanto hay que conectar con la necesidad. Exacto, y el talento de la luna en Capri, ¿cuál es? Es su gran capacidad de sostener, pero de un sostén diferente, ¿no? Al escorpiano, porque el sostén en escorpiano es, bueno, vas con el inframundo con vos y te acompaño en todas tus oscuridades, y te sano desde ese lugar, el sostén de la luna en Capricornio tiene que ver con el poner su tiempo, con el poner su recurso, con el poner el hombro, con asistirse, asistirte desde lugares más prácticos, ¿no? Donde pueden ser grandes compañeros, lo que pasa es que en eso de asistir, se anulan a sí mismos. Yo trabajé un montón, con muchas personas con luna en Capricornio, y con personas grandes, con mujeres grandes, los cuales tuvimos que buscar a lo largo de varias sesiones, no una, de dos o tres sesiones de coaching astrológico, ¿qué estrategias, qué herramientas puedo utilizar en el día a día para darme cuenta cuando no me estoy priorizando? Es muy complejo, porque es un mecanismo de defensa, entonces la persona muchas veces asiste por demás, ¿no? Sí, total, eso total, asiste por demás, y después, en un momento dice, pero ellos no me están dando lo que yo les di, bueno, pero, pará, o sea, fíjate que no está siendo igual, digamos, pero sí, su talento es esa capacidad de sostener, y a veces que, otra cosa que por ahí tienen que trabajar las lunas en Capri, es que están siempre, evitan el contacto con las emociones, entonces están como mucho tiempo por ahí trabajando, y descuidan un poco los afectos. Tal cual, tal cual, ahí pone Ceci, a veces lleva años trabajarlo, tal cual. Recordame tu luna, Ceci, porque yo recuerdo que eras ascendente en acuario, si mi memoria no me falla, esas épocas, donde nos juntábamos, con el tarot, pero no me acuerdo tu luna, sí recuerdo algo de un urano, pero, nada, porque hacía cosas. Yo tampoco lo sé, muy acertado, dice Fraule. Buenísimo. Bueno, y mientras Ceci escribe, Ceci dijo que se va a prender a la radio, así que después hablamos con ella. Ay, cierto, Virgo, pero también era solo en Virgo. Pero no es de Virgo, esa, claro, para mí era de Virgo. Claro, bueno, Sol y Luna. Ah, Sol y Luna en Virgo, y ascendente en acuario. Sí, claro, del ascendente me acordaba. Sí, 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 de esas tardes donde comíamos tutucas. Sí, sí, buenísimo que se prenda, y buenísimo que otras personas, también estoy dialogando con una astróloga que, muy reconocida, que yo admiro mucho, que Silvia Ceres, que me dijo que para Mayo también iba a salir, tiene un libro muy interesante, de sociología. Me encanta, me encanta todo, grandes personalidades de la astrología, porque César también, después cuando la tengamos en el programa, es un halago para nosotras, poder contar con César y con Silvia, como vos decías, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Así que bueno, les agradecemos, sí, sí, una genia Silvia Ceres, la llamé ayer por teléfono, y que den, pensar algunas preguntas para trabajar su libro. Perfecto. Es interesante, es muy, tiene cuatro libros, pero hay uno que habla sobre los ciclos, que es interesantísimo. Así que bueno, nos hemos quedado ya, sin tiempo para, para seguir, de manera que bueno, les agradecemos a todas las personas, todos los oyentes que estuvieron del otro lado escuchándonos, sepan que pueden acceder a los descuentos. Exactamente, quedaron dos lunas. ¿Quedó algún mensaje, Wada, antes de, ahora, ahora, pasamos la info, pero quedó algún mensaje de alguien de la radio, que haya llamado o algo, y no sepamos? Por ahora no, ok. Ah, viste. Ahí está, Cristian de Monte Castro. ¿Qué dijo? Cristian de Monte Castro. Manda saludos, le encantó el programa. Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, un saludo a Ceci, ahí, que la vamos a tener pronto, en mayo también, en el programa. Sí. y bueno, y ahora, sí, te doy paso a los, a los PNT, se llaman, a los CIV. ¿Así se llaman? Sí, creo que sí, creo que sí. Así que bueno, vamos cerrando entonces, recordamos que hay descuentos para, todas las personas que hayan participado hoy, pueden escribirnos, tienen un 10% de descuento, nos escribe en astro.conciencia, página de internet, y también está el ojo de oro Guadalupe, página de internet, y nuestros Instagram, que son iguales, a las, a las páginas, así que nos pueden ubicar también por esos dos medios, ¿no? Ahora igual, eh, queda la tanda, de vuelta, para que puedan ahí copiar nuestras redes sociales, y nos vemos la próxima. Bueno, yo también me despido, gracias a todos los que nos pusieron mensajitos hermosos, ahí en Instagram, Guadalupe, yo te leo, dijeron que estuvo buenísimo el programa, que les encantó, que lo van a volver a ver, eh, muchos mensajitos, de cosas lindas, la verdad que, este segundo programa, me, me encantó, porque tuvimos mucha conexión con el público, y se quedaron ahí. Ahí está mi mamá. ¿Está tu mamá? Leela, como me puso. Sí, ahí está, poniendo corazones, muy lindo programa puso. Muy bien, muy bien, mi mamá me puso aplausitos, así de las madres, haciendo, haciendo el aguante, y a todos los que estuvieron ahí, y a la gente de la gente de Montecastro, que nos estuvo escuchando, a la gente de otros lugares, que pudo sintonizar la radio, a la gente del Instagram, un beso grande a todos, y gracias por estar ahí, nos vemos el próximo jueves, a las 17 horas, por Radio Montecastro. Exactamente. Exactamente. Y bueno, Guada, un placer compartir con vos esta tarde. Igual, gracias por estar ahí, nos vemos la próxima. Nos vemos. Un beso grande. Adiós.